¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola Janice! ¡Hola! ¡Hola! Bueno amigos, hoy voy a retomar mis lecturas de poesía en vivo. Es bueno, por razones de salud. No había podido, pues, seguir y decidí comenzar hoy. Traje a una poeta que adoro, que me acompañó mucho este último año y medio, que es Olga Orozco. Bueno, es archiconocida, todo el mundo lo conoce. Este es un libro que, bueno, me regalaron hace un tiempo una persona que adoro. Y, bueno, tiene una obra poética de Olga. No completa, seleccioné algunos poemas, que son los que coloqué en dorado, para compartir con ustedes hoy. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Bien. Olga tiene unas imágenes maravillosas. Ahora estaba pensando que iba a seleccionar, decidí que... En principio, nueve poemas. Si nos da tiempo, porque sus poemas son un poco largos, tengo unos cinco extras. Vamos a comenzar con un poema que se llama Sol en Pisces. ¿Yo soy el Sol en Pisces? Bueno, pues, vamos a entrar en... Bien. Solamente los muertos conocen el reverso de las piedras. Solamente las piedras conocen el reverso de los muertos. Lo sé. A veces las estatuas vuelven a abrir en mí ciertas heridas, o toman el color de las acusaciones que me impiden dormir. Pero hay pruebas de que nadie quiere ver. Se atribuyen al tiempo, a las tormentas, a la sombra de pájaro, con que los días se alzan o se dejan caer sobre la tierra. Nadie quiere pensar que hay muchas muertes por cada corazón. Tantas como muertos nos lloren. Tantas como piedras los sigan lamentando. Existe una canción que entre todos levantan desde los fríos labios de la hierba. Es un grito de náufragos que las aguas propagan, borrando los umbrales para poder pasar. Una ráfaga de alas amarillas. Un gran cristal de niebre sobre el rostro. La consigna del sueño para la eternidad del centinela. ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde está la señal que la locura aborda en sus tapices a la luz del relámpago? Escarba. Escarba donde más duela en tu corazón. Es necesario estar como si no estuvieras. He aquí el pequeño guijarro recogido para la gran memoria. De este lado no es más que un pedazo de lápida sin inscripción alguna. Y sin embargo, desde allá es como un talismán que abre las puertas de mi vida. Por sus meadros azules, llego a veces más allá de mis venas. Cerraduras que giran contra la misteriosa rotación de los años. Vértigos de continuas despedidas que ahora me despiden a través de mis lágrimas de entonces. Hasta ser nada más que una cinta brillante. Un fulgor que ilumina ese fondo de abismo donde caigo hacia el fondo del cielo. Tan ávido como el tambor que invoca las tormentas. Heroína de miserias, balanceándote ahora casi al borde de tu alma. No mires hacia atrás, no te detengas. Mientras arde a lo lejos la galería de las apariencias. Las máscaras del sueño que labraste sobre ciegas cortezas para poder vivir. A solas con tu nombre, contra el portal resplandeciente. A solas con la herida del exilio desde tu nacimiento. A solas con tu canción y tu bujía de sonámbula para alumbrar los rostros de los desenterrados. Porque esa es la ley. A solas con la luna que arrastra en las mareas del más alto jardín de la memoria. Un rumor de leyendas desgarradas por la crueldad de la distancia. Cuando llegues del otro lado de ti misma, podrás reconocer el puñal que enterraste para que tú vinieras despojada de todo poderío. Si avanzas más allá, encontrarás la fórmula que yace bajo los centellos de todos los delirios. Si consigues parar, alcanzarás la rueda que avanza hacia el poniente. Pero no hay arma alguna que arrebate a mi vida su inocencia. Ni retablo enterrado en cuyo espejo de oro se abran las flores de otros mundos. Ni carruaje que avance con el rayo. Sin embargo, esta palabra sin formular, cerrada como un aro alrededor de mi garganta, ese ruido de tempestad guardada entre dos muros, esas huellas grabadas al rojo vivo, en las oforescencias de la arena, conducen a este círculo de cavernas salvajes, a las que voy llegando después de consumir cada vida y su muerte. Celdas tornasoladas del adiós para siempre, para nunca, y cada una se abre hacia las otras como las fisuras de una gran nostalgia, por donde pasa el soplo de los siglos, la mariposa gris que envuelve con sus nieblas al huésped solitario, a ese que ya fui o al que ya no he sido en este y en otros mundos, el que entreteje sus coronas con la ceniza de la tierra, el que reluce con cabeza de león como un sol heráldico entre las tinieblas, el que sueña conmigo como una cárcel de muros transparentes, esta que soy queriendo guardar la eternidad en el polvo de cada sonrisa, el que se cubre con ropajes de águila para volar más lejos que la mirada de los hombres, los que habitan aquí o en otro lado, lejos de las investiduras de la sangre, y no puedo nombrar, y el que rescatará la corona de luz, su día levantando palmo a palmo con la noche de los otros, para cruzar la última puerta del arcano, oh sombra de claridad sobre mi rostro, relámpago entrevisto desde el fondo del agua, tu signo está grabado sobre todas las frentes, para la ceremonia de la duración, para la travesía de todos los recintos en cuyo fondo te alzas, como una llamarada de la grana lloranza, como los espejismos de un perdido país anunciado por el sueño y por la sed, el miedo y la nostalgia, y el incansable tiempo que llevamos de migración en migración, como una brasa que quema demasiado, todos los grandes vértigos del alma, nacen del otro lado de las piedras, oh, que bello, hola amigos los que han ido llegando, Olga Orozco es lo que estamos leyendo hoy, por aquí, gracias por acompañarme, Carrita te leí por allí, ok, el segundo poema para el día de hoy, pertenece al archiconocido poemario de Olga, que es el Museo Salvaje, y es el primero con el que abre, pero es inevitable no leerlo, es inevitable, se llama Génesis, hola Jordi, bienvenido, bien, Génesis, ok, que tendrá lindo porque son poemas largos, disculpen las motos, pero bueno, Caracas, no había ningún signo sobre la piel del tiempo, nada, ni ese tapiz de invierno repentino, que presagia las garras del relámpago, quizás hasta mañana, tampoco esos incendios, desde siempre, que anuncian una antorcha, entre las aguas, de todo el porvenir, ni siquiera el temblor, de la advertencia, bajo un soplo de abismo, que desemboca, en nunca, o en ayer, nada, ni tierra prometida, era solo un desierto, de cal, viva, tan blanca, como negra, un ávido fantasma, un ávido fantasma nacido de las piedras, para roer el sueño milenario, la caída hacia afuera, que es el sueño con que sueñan las piedras, nadie, solo un eco de pasos, sin nadie, que se alejan, y un lecho ensimismado, en marcha, hacia el final, yo estaba allí tendida, yo, con los ojos abiertos, tenía en cada mano, una caverna, para mirar a Dios, y un reguero de hormigas, iba desde su sombra, hasta mi corazón, y mi cabeza, esto merece regresar, tenía en cada mano, una caverna, para mirar a Dios, y un reguero de hormigas, iba desde su sombra, hasta mi corazón, y mi cabeza, y alguien rompió, en lo alto, esa tinaja gris, donde subían a beber, los recuerdos, después rompió, el prontuario, de ciegos juramentos, heridos, a traición, y destrozó, las tablas de la ley, inscritas, con la sangre coagulada, de las historias muertas, alguien hizo, una hoguera, y arrojó, uno por uno, los fragmentos, el cielo, estaba ardiendo, en la extinción, de todos los infiernos, y en la tierra, se borraban, sus huellas, y sus pruebas, yo estaba, suspendida, en algún tiempo, de la expiación sagrada, yo, con los ojos, cerrados, yo, que estaba, en algún lado, muy lúcido, de Dios, entonces, pronunciaron, las palabras, hubo un clamor, de verde, paraíso, que asciende, desgarrando, la raíz, de la piedra, y su proa celeste, avanzó, entre la luz, y las tinieblas, abrieron, las compuertas, un oleaje radiante, colmó, el cuenco, de toda la esperanza, aún deshabitada, y las aguas, tenían hacia arriba, ese color de espejo, en el que nadie, se ha mirado, jamás, y hacia abajo, un fulgor, de gruta tormentosa, que mira, desde siempre, por primera vez, descorrieron, de pronto, las mareas, detrás, surgió una tierra, para escribir, en fuego, cada pisada, del destino, para envolver, en hierba, sediente, a la caída, y el reverso, de cada nacimiento, para encerrar, de nuevo, en cada corazón, la almendra, del misterio, levantaron, los sellos, la jaula, del gran día, abrió su puerta, al delirio, del sol, con tal, que todo nuevo, cautiverio, del tiempo, fuera deslumbramiento, en la mirada, con tal, que toda noche, cayera, con el velo, de la revelación, a los pies, de la luna, sembraron, en las aguas, y en los vientos, y desde ese momento, hubo una sola sombra, sumergida, en mil sombras, un solo resplandor, innominado, en esa luz, de escamas, que iluminan, hasta el fin, la rampa, de los sueños, y desde ese momento, hubo un borde, de plumas, encendidas, desde la más remota, lejanía, unas alas, que vienen, y se van, en un vuelo, de adiós, a todos los adióses, infundieron, un soplo, en las entrañas, de toda la extensión, fue un roce, contra el último, fondo, de la sangre, fue, un estremecimiento, de estambres, en el vértigo, del aire, y el alma, descendió, al barro luminoso, para colmar, la forma, semejante, a su imagen, y la carne, se alzó, como una cifra, exacta, como la, diferencia, prometida, entre el principio, y el final, entonces, se cumplieron, la tarde, y la mañana, en el último día, de los siglos, yo estaba, frente a ti, yo, con los ojos, abiertos, debajo, de tus ojos, en el alma, primera, del olvido, hola amigos, los que fueron llegando, este es uno, de mis poemas, preferidos, de Olga, el génesis, una, hermosura, muy bien, continuamos, el siguiente, también pertenece, al Museo Salvaje, se titula, en la rueda solar, bien, hola a todos, ok, respirar, cada, ojo, en el fondo, es una cripta, donde se exuma, el sol, donde brilla, la luna, sobre la piedra, roja, del altar, erigida, entre espejos, y entre alucinaciones, yo, asisto, cada día, con los ojos, abiertos, al sacrificio, de la resurrección, a la alquimia, del oro, en aguas, estancadas, es difícil, mirar, con la sustancia, misma, de la luz, filtrada, por la tierra, del destierro, es imposible, ver, quien se levanta, y anda, entre malezas, desde estos, dos fragmentos, arrancados, a la cantera, de la eternidad, uno, al lado, del otro, en su prisión, de nácar, en su evasión, de nubes, y de lágrimas, uno, ajeno, del otro, sometidos, a ciegas, a la ley, de la alianza, en la separación, fabulan, la distancia, la envoltura, de cada desencuentro, la isla, que no soy, y acaso, no me acechan, desde el fondo, de todo, cuanto miro, igual, que a una extranjera, no me dejan, a solas, con su estuche, de nieblas, lo mismo, que a un rehén, contra la trampa, abierta, en la espalda, del mundo, extraña, esta custodia, que permite, avanzar, al enemigo, transparente, y retiene, hacia adentro, este insondable, vacío, de caverna, no tiene, explicación, esta córnea, con piel, de escalofrío, con avaricia, de ostra, que incuba, al mismo tiempo, su misterio, y el cuchillo, final, tampoco es, razonable, este iris, que tiembla, como una flor, al borde, del abismo, que destella, y se apaga, lo mismo, que un relámpago, de tigres, que se acerca, y se aleja, semejante, a una selva, sumergida, en un ala, de un insecto, y la pupila, entonces, quien puede, descifrar, esta pupila, cautiva, entre cristales, este túnel, contractil, siempre alerta, a la inminencia, a solas, esta palpitación, a medias, con la muerte, basta, mirada, de fisura, incesante, mirada, de pólipo, en tinieblas, es otra vez, el mismo, tembleral, de aguas voraces, la misma, negra, rampa circular, que me pierde, hacia adentro, es otra vez, el mismo, recinto central, a donde caigo, arrastrando, un telón, sobre la lejanía, entreabriendo, la escena, donde los personajes, son una sola máscara, de Dios, es otra vez, el mismo centinela, que dice, que no estoy, la misma luz, de espada, que me empuja, hacia afuera, hacia al revés, de mí, hasta la ciga, condena, de estos ojos, que me impiden mirar, y que solo testiguan, la división, debajo, de estos párpados, muy bien, el siguiente, es hermosísimo, se llama, animal, que respira, aspirar, y exhalar, tal es, la estratega, perdón, tal es, la estratega, en esta mutua, transfusión, con todo, el universo, día, y noche, como dos organismos, esponjosos, fijados, a la pared, de lo visible, por este doble, soplo, de vaivén, que sostiene, en el aire, las cosmogonías, nos expandemos, y nos contraemos, sin sentido aparente, el universo, y yo, lo absorbo, hacia mi lado, en el azul, lo exhalo, en un depósito, de brumas, y lo vuelvo a aspirar, me incorpora, a su vez, a la asamblea general, me expulsa, luego, a la intemperie ajena, que es la mía, al filo del umbral, y me inhala, de nuevo, sobrevivimos juntos, a la misma distancia, cuerpo a cuerpo, uno en favor, del otro, uno a expensas, del otro, algo más, que castigos, igual, que en el asedio, igual, que en ciertas plantas, igual, que en el secreto, como en Adán, y Dios, quien pretende vencer, bastaría un error, para trocar las suertes, por el planeo, de una pluma, en la vacía inmensidad, mi orgullo, está, tan solo, en la evidencia, del apego feroz, en mi costado impar, tan ínfimo, y sin duda necesario, que crece, en la medida, de su pequeñez, cumplo con mi papel, conservo, mi modesto lugar, a manera, de pólipo cautivo, me empino, a duras penas, en alguna saliente, para hallar, un nivel de intercambio, al ras, del bajo vuelo, un punto, donde ceda, dignamente, mi propia construcción, más corta, que mis ojos, más veloz, que mis manos, más remota, que el gesto, de otra cara, esta errónea nariz, que me arranca, de pronto, de la lisa paciencia, de la piel, y me estampa, en el mundo, de los otros, siempre desconocida, y extranjera, y sin embargo, me precede, me encubre, con aparente solidez, con intención, de roca, y me expone, a los vientos invasores, a través, de unas fosas, precarias, vulnerables, apenas, defendida, por la sospecha, o el temblor, y así, sin más, olfateando, costumbres, y peligros, pegada, como un perro, a los talones, del futuro, almaceno, fantasmas, como nubes, halos, en vez de bienes, borras, que se combinan, en nostalgias, en nostálgicos puertos, en ciudades flotantes, que amenazan, con volver, en jardines, que huelen, a la loca memoria, del paraíso prometido, a perfumes letárgicos, emanaciones, de lluvia, y de cuerpos, vaos, que se deslizan, como un lazo de asfixia, en torno a la garganta, de mi porvenir, una alquimia volátil, se asina poco a poco, en los resquicios, evapora, las duras condensaciones, de los años, y me excava, y me sofoca, y me respira, en grandes transparencias, que son las formas, que son la forma, exagüe, de mi último armazón, y aunque aún, aunque, perdón, y aunque aún continúe, la mutua transfusión, con todo el universo, sé que allí, en ese sitio, en el oscuro musgo, soy mortal, y en mis sueños, osmea, interminablemente, un hocico de bestia, un hocico implacable, que me extrae el aliento, hasta el olor final. Este fue animal que respiró. Bien. Los siguientes que traje para esta noche, pertenecen a La Noche a la Deriva. Voy a leer, el primero, de este poemario, que se titula, En tu inmensa pupila. Bien. Me reconoces, noche, me palpas, me recuentas, no como avara, sino como una falsa ciega, o como alguien, que no sabes jamás, quién es la náufraga, y quién, la ensanchadora. Me has escogido, a tientas, para estatua, de tus alegorías, solo por la costumbre, de sumergirse, hasta donde se acaba, el mundo, y perder la cabeza, en cada nube, a cada paso, el suelo, debajo de los pies. ¿Y acaso no fui siempre, tu hijastra preferida, esa que se adelanta, sin vacilaciones, hacia la trampa, urdida por tu mano, la que muerde, el veneno, en la manzana, o copia tu belleza, del espejo traidor? Olvidaron, atarme al mastil, de la casa, cuando tú pasabas, para que no me fuera, cada vez, tras tu flauta, encantada, de ladrona, de niños, y fue, a expensas del día, que confundí, en tu bolsa, la blancura, y la nieve, los logos, y las sombras. Ahora es tarde, para volver atrás, y corregir las horas, de acuerdo con el sol. Ahora me ha marcado, con tu alfabeto negro, permanezco a la tribu, de los que se hospedan, en radiantes tinieblas, de los que ven mejor, con los ojos cerrados, y se acuestan, del lado del abismo, y alzan vuelo, y no vuelven, cuando Tomás, abre de par en par, las puertas, del evidente mediodía. Tú fundas, tú te vaida, en lo invisible, tú no concedes pruebas, tú acontece, secreta, innumerable, sin formular, como una contemplación, vuelta hacia adentro, donde cada señal, es el temblor, de un pájaro perdido, en un recinto inmenso, y cada subida, un salto en el vacío, contra gradas, y ausencias. Tú me vigilas, desde todas partes, descorriendo telones, honrando los muros, atispando entre fardos, de penumbra. Me encuentras, y me miras, con la mirada del cazador, y del testigo. Mientras descubro, en medio de tus altas malezas, el esplendor, de una ciudad, perdida. O busco en vano, el rastro del porvenir, en tus encrucijadas. Tú vas, quién sabe a dónde, siguiendo las variaciones, de la tentación inalcanzable. Probándote los rostros extremos del horror, de la extrema belleza, la imposible distancia de los otros, el tacto del infierno, visiones que se agolpan, hasta donde te alcanza la oscuridad que tengo, hasta donde comienza a rodar muerte abajo, con carruajes, con piedras, y con perros. Pero yo no te pido lámparas, exhumadas, ni velos entreabiertos. No te reclamo una lección de luz, como no la reclamo al agua, por la llama, ni a la vigilia, por el sueño. ¿O habría de confiar menos en ti, que en las duras, recelosas estrellas? Hemos visto tantos misterios insolubles, con sus blancos reflejos, aún a pleno sol. Basta con que lleves de la mano, como a través de un bosque, noche alfombrada, noche sigilosa. Que aprenda yo, lo que quieres decir, lo que susurra el viento, y pueda al fin leer, hasta el fondo, de mi pequeña noche, en tu pupila, inmensa. ¡Ay, qué belleza! Es un poemazo. Para los que acaban de llegar, estamos leyendo a Olga Orozco, a la maravillosa. Olga Orozco. Olga Orozco. Muy bien. Hola Pedro, hola Sandra, qué felicidad tenernos aquí. Muy bien. El siguiente, se titula, Surgen de las paredes. Enmascarado días y días por las mareas de la luz, surge a veces de pronto, desde el fondo de una pared cualquiera, ese reino de sombras, al acecho que va y viene conmigo. Entonces, como si resbalaran la memoria, como si fueran parte de un tapiz ya colmado, que se rehace indefinidamente. Aparecen imágenes inacabadas, fulgores imprecisos, cuadros que se asemejan a un muestrario de nubes, o al juego de las figuras emboscadas en el dibujo del follaje. ¿Dónde se esconde el príncipe? ¿Dónde se oculta el ogro? ¿Y cuál es el buen camino para llegar o para huir? Se abre por un instante la trampa entretejida por el humo y el brillo del abismo. Llegan rostros que fueron siempre y nunca en las olas más altas del amor. Ciudades inextinguibles donde el tiempo era un pájaro en llamas. Calles que atravesaban las murallas del mundo. Aposentos de fiestas como el corazón radiante de una estrella. Piedras tatuadas para recordar. Sin embargo, hay errores como puertas cerradas entre la espesura. Pero cambian los vientos. Una mano ignorante desplaza los contornos. O un reguero de alcohol se inflama devorando los paraísos prometidos. Y un rostro es otro rostro. Una ciudad leprosa se aproxima envuelta en los harapos del destierro. Los caminos se cierran con aire de saqueadores de jardines. Los interiores corren los paños tenebrosos de las profanaciones. Cada cielo es un ángel caído en un rincón. Sin embargo, hay una lámpara errónea en la espesura que se transforma en esta visión que se hunda nuevamente en la pared hasta las fundiciones del olvido. Ahora se abren paso inarrables geometrías, restos de construcciones inauditos como un apocalipsis, fragmentos de naufragios oscuros erigidos en una babel de hierro. Enigmas como desiertos blancos a la espera de una palabra que se inscriba. ¿Dónde estaba el castillo? ¿Dónde está la casa de la bruja? Es como si hubieran mezclado los mosaicos, excavando las faltas, multiplicando las equivocaciones. Y no veo el modelo para encontrar la clave que complete el sentido de mi vida. ¿Acaso una escalera en el vacío? ¿Acaso un talismán que se perdió? Ah, si pudiera separar otra vez la luz y las tinieblas, seguir hasta el fin los hilos invisibles como los acertijos infantiles. Tal vez conseguiría dos diseños perfectos, dos bellos laberintos. Así, antaño pintaba Lorenzetti sus dos frescos en sus dos muros de siena, con la tinta del buen y el mal gobierno. Uno se consumió en su fuego sombrío. Queda intacto el que absorbió la claridad hasta que Dios se cumpla y las paredes se abran y los tiempos no hablen. Muy bien. Ay, el siguiente lo adoro. Se llama Rara Sustancia. Es uno de mis preferidos. Déjenme respirar un poquito. Rara Sustancia. Bienvenidos a los que se acaban de oír. Estamos leyendo a Olga Orozco. Rara Sustancia. Mi especie no es del agua ni del fuego ni del aire o la tierra. Solamente si no cuando me fijan ya va perdón esto merece volver a decir ok Rara Sustancia. Mi especie no es del agua ni del fuego ni del aire o la tierra solamente. Si no cuando me fijan a los muestrarios que yo sé con enrumbrados alfileres pero desde mi lado y a deshoras y en esos días en que se levanta la tapa del momento y se distingue el fondo. Si me arrancan mi capa de espesor y me dejan oscuras sin el amparo de mi nombre verán que pertenezco a esa extraña familia de las metamorfosis transparentes. A ese orden inconcluso que se fija a un color como a la sal del mundo o que toma la forma de aquello que contiene. Así sea una llave así sea una ausencia. Basta que una palabra me atraviese de pronto lado o al lado sobre todo si es siempre sobre todo si es nunca o acaso o demasiado para que quede impresa como una quemadura hasta el subsuelo de mi anatomía porque así es mi sustancia un animal oculto en la espesura incorporando huellas humeradas y soles a las hierbas que pasa entre sus dientes. Yo devoro el paisaje cada trozo de eternidad instantánea con mi propio alimento. He copiado visiones que me son más cercanas que mis ojos imágenes ardientes como incrustaciones de vidrio en una llaga y no es por atesorar oscuros esplendores de mendiga tras avaros recuentos es por las comuniones del contagio por vocación de apego y de caricia aún frente a un adiós a un adiós imposible y me dejo invadir por cosas tan remotas como un país en el que nunca estuve que según se me mire soy un tatuaje al rojo un farol oscilando en un andén como si queda envuelto por la niebla de mi destino que según se me mire soy un tatuaje al rojo un farol oscilando en un andén donde se queda envuelto por la niebla mi destino una puerta entreabierta por la que se cuela una ráfaga fría que me convierte en soplo casi en nadie pero jamás consigo estar completa no logro aparecer de cuerpo entero y en qué consistirá esta naturaleza inacabada que viva sin cesar hacia otros brillos otras fronteras y otras pertenencias cuál podría ser mi reino en esta mezcla bajo esta propensión inagotable que abarca mucho más que las malezas los plumajes cambiantes y las piedras tal vez el reino de la unidad perdida entre unas sombras el reino que me absorbe desde la nostalgia primera y el último suspiro ay es bellísimo este poema es por favor tengo que leerles una parte de mi otra es una de mis preferidas y por qué no verdad verán que pertenezco a esa extraña familia de las metamorfosis transparentes ay no hermoso ok amigos y con esto vamos a llegar al último este ya pertenece a otro poemario este poemario se llama en el revés del cielo se escribió en el año en que yo nací 1987 y ay no mentira este es el penúltimo vamos a ver si nos da chance porque ok este se llama el resto era silencio es tremendo yo esperaba el dictado del silencio acechaba en las sombras el vuelo sorprendente del azar una chispa de sol así como quien consulta las arenas en el desierto blanco él no me respondía tercamente abismado en su opaca distancia su desmesurada helada calculaba tal vez si hacer hablar al polvo que fue columna y fue fulgor dorado no era erigir dos veces el poder de la muerte o si nombrar enigmas al acecho y visiones que llevan a otros cielos no era fundar dos veces lo improbable como en la vida misma quizás siguiera el juego de unos dados que no terminan nunca de caer que giran como mundos extraviados en el vacío inmenso yo aventuraba voces de llamada en la bruma sílabas que volvían tal como la paloma del diluvio volvió por primera vez al arca balbuceos deshabitados hasta nadie hasta salir de mí él crecía entre tanto a costa mía y a expensas de la historia amordazando el tiempo devorando migaja por migaja la creación era todos los nombres y era el tigre el color del crepúsculo los mares el templo de cejesta las tormentas denso como la noche contra la noche muda me acosaba y ya no había más éramos él y yo no fue entonces extraño que de pronto lo viera casi como al escriba remoto ensimismado frente al papel desnudo con los ojos abiertos hacia su propio fuego sofocado y la oreja tendida hacia el sermón del viento y el salmo de la nieve había una sentencia en su página blanca un áspero dictado caído de lo alto hasta su mano y haz que sólo el silencio sea tu palabra bien 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 ok ahora sí el que es el último muy bien este es hermosísimo y pertenece a mi a mi colección de de poemas de pájaros que hay miles pero yo los voy como coleccionando guardando obsesivamente este se llama al pájaro se lo interroga con su canto hola hola Sandra hola Prisma desde Lima gracias por estar aquí gracias por acompañarme todos muy bien al pájaro se lo interroga con su canto hay en algunos ojos esas borras de añil que dejan los crepúsculos al evaporarse un ala que perdura una sombra de ausencia son ojos hechos para distinguir hasta el último rastro de la melancolía para ver en la lluvia el inventario de los bienes perdidos así como hace falta un invierno interior para observar la escarcha y los cenebros erizados del hielo dijo Wallace Stevens congelando el oído y la pupila convertido tal vez en el hombre de nieve que contempla la nada con la nada y que oye solo al viento sin ningún evangelio que no sea ese sonido único del viento aunque tal vez hablará de la más extrema desnudez no de la transparencia pero yo sé que cada tiniebla se indaga solamente con la noche que llevó que la piedra se entreabre ante la piedra de la misma manera que se tantea el corazón con el abismo ¿hay alguna otra forma de asombrarse hasta el fondo del subsuelo el fondo de otra herida el fondo de otro infierno no hay ninguna otra lámpara para reconocer lo próximo lo ajeno lo distante lo atestigua la esquiva intención de la rata chillando entre los vidrios resbalando en la rampa de una impensable luz lo proclama la estrella con su remoto código adherido a un temblor tal vez a una agonía que ya fue lo confirma ese yo que camina contigo y es memoria donde quiera que olvides y ese otro inabarcable centellante que le sale al encuentro bajo el agua de las transformaciones y a veces ni es persona ni color ni perfume ni huella de este mundo ambos están tejidos con la sustancia misma del silencio se parecen a Dios en su versión de huésped reversible el alma que te habita es también la mirada del cielo que te incluye y bueno amigos ese es el último programa por el día de hoy es hermosísimo estoy eligiendo que releerles de lo mejor veamos pero yo sé que cada tiniebla se indaga solamente con la noche que llevó que la piedra se entreabre con la piedra de la misma manera que se tantea el corazón con el abismo hay alguna otra forma de asomarse hasta el fondo del subsuelo el fondo de otra herida el fondo de otro infierno ay por favor muchísimas gracias por acompañarme amigos queridos voy a igual dejar esto en mi canal de youtube luego que si no me siguen por favor síganme y aquí pues también lo dejaré aquí dianita pedro gracias gracias por acompañarme por ahí vi que había alguien de parís pero no leí quién era gracias Eva desde Barcelona gracias qué lindura poder compartir con ustedes bueno esto que amo tanto que es la poesía además leer en voz alta que para mí es un acto de amor así que espero que les llegue con todo el amor que se los estoy viviendo besos a Leito muchísimas gracias amigos y bueno nos vemos en la próxima Erika besitos gracias gracias hasta luego ay no sé cómo se tranca ya va déjenme intentar chao es aquí ok chao nos vemos Nora gracias a ti gracias gracias los espero en la próxima los espero en la próxima